buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo quería hablar con vosotros sobre una cosa que he estado pensando he visto que muchos de vosotros tras el último vídeo que se ha quedado en el canal que por cierto recomiendo encarecidamente que lo veáis ya que es muy interesante donde básicamente es un vídeo que salió en la página web oficial de mojang donde la gente o no ellos escogieron cuantos comentarios y la gente en este caso le preguntaba al equipo directivo de mojang directamente pues sobre dudas que tenían sobre el juego contenido que podían sacar si a lo mejor iban a poner unas cosas otras y tal a mí sinceramente yo lo que saco del vídeo son dos cosas muy importantes la primera de ellas es que el todo el equipo de mojang son personas muy cerradas de mente son muy cerradas evidentemente son profesionales lo que sacan lo hacen muy bien eso es indiscutible pero pienso que tiene una actitud de bueno la comunidad pide esto pero no nos vamos a ceñir a eso esto realmente se puede deber a dos cosas que es el segundo punto también que os quiero comentar en este vídeo pero de primeras lo que nos dan a entender es eso simplemente en plan de dice la comunidad oye por qué por ejemplo no sacas mobs dependiendo de biomania que te encuentres imagínate como en el dungeons hemos visto pues un esqueleto que esté en una jungla tenga enredaderas o un esqueleto que esté en un desierto pues a lo mejor tenga como arena pegado en el cuerpo que eso va a estar en el hightel y entonces ellos han dicho en plan de no es que eso no lo vamos a hacer porque queremos que las criaturas en el mismo mundo se sientan como únicas vale esa es en teoría lo que ellos dicen los zombies sí que es cierto que por ejemplo su variante normal cuando llega el día sabéis que se quema por lo tanto hay unos en el desierto que son los husks que estos lo que hacen es que cuando llega el día no se queman aquí por ejemplo también entiendo que exista realmente una variación de ellos vale está aquí todo de acuerdo pero los esqueletos gente qué justificación hay para que los esqueletos que hay en el mundo normal tradicionales se diferencien de los esqueletos que hay en la nieve porque esta variante realmente existe si cuando llega el día también se queman porque hay una variación de ellos en la nieve realmente es una variación innecesaria entonces esto que tú me has dicho antes de que no queremos implementar esto porque queremos que los mobs se diferencien unos entre otros porque me pones esto eso se traduce en no vamos a hacer cosas en el juego nos den mucho más trabajo no vamos a trabajar en parte texturas o generaciones porque no nos apetece hacerlo porque eso no tiene una justificación es totalmente una contradicción pero personal de ellos como os digo esto realmente se puede deber a que el equipo directivo insisto mucho realmente uno sean vagos no quieren en plan hacer modificaciones o dos que creo también que es un punto muy a tener en cuenta creo que el tema de la multiplataforma minecraft le ha hecho bien pero a la vez también le está haciendo mal es como un puñal que tiene grabado el propio juego porque pensar que tenemos la edición de java tenemos la edición de windows 10 y luego tenemos la edición de bedrock que si jugamos al teléfono móvil con minecraft que si jugamos a nintendo switch en la playstation en la xbox que si jugamos en el pc que si jugamos en no sé cuántos pensad gente que todo el equipo se está dividiendo en varias plataformas muy aunque está en uno en otro tal todos divididos trabajan más o menos a la par porque sabemos que por ejemplo hay algunas criaturas en bedrock o también plantas y tal que no existen en la versión de java es que no no hay rastro de ellos porque porque el equipo directivo trabaja a otro ritmo sí que es cierto que lo importante realmente pues si se implementan todas las versiones pero ahí vemos resquicios también que son positivos en este caso de que bueno al tener también otras personas que se dedican a hacer eso da pie a que se generen pues eso criaturas o circunstancias que sean distintas de un juego a otro y lo hace que también se diferencie no eso está bien pero claro a la hora de la verdad cuando van a sacar una update muy tocha vemos que no pueden hacer ni la mitad de lo que debería de hacerse porque bueno pues eso hemos visto que claro poner a todos los equipos a la misma vez trabajando y tal va a ser muy difícil sinceramente creéis que esto es tanto contenido pero tanto tanto como para estar un año esperando creéis realmente que está justificado eso que tarde en unos ocho meses o algo así más ya los meses previos que la están haciendo porque esto evidentemente nos han puesto ahora a hacerlo terminaron la 1.16 y se pusieron ya de cabeza la otra porque pensar que hay un equipo que se dedica a snapshots y todo esto y otro que ya está trabajando en la siguiente entonces llevan ya más de un año trabajando simplemente para implementar unas cuevas que están geniales unas plantas unas montañas pero oye ya está no pidas mucho más porque yo esto es una cosa que siempre lo he dicho minecraft tiene criaturas increíbles los striders también por ejemplo los piglins etc etc son criaturas que cuando los ves dices oye tiene su personalidad no que es lo que recalca el equipo de mojang pero realmente pienso que a lo mejor en un update que te metan dos bichos nuevos o tres criaturas nuevas solamente con tantas que se podrían hacer hay tantos mods de personas ajenas al juego que te hacen maravillas en modo creatures y demás hay tantas pero tantas cosas que de verdad que no podéis meter en el juego como os digo o son tan cerrados de mente que no lo quieren hacer o como yo también pienso seguramente será por el tema de la multiplataforma que realmente está perjudicando muchísimo al juego pero es una cosa que ya es inevitable gente es que no se puede hacer nada pero opino que está bastante mal si solamente existiese la versión de java de pc de minecraft esto no ocurriría o por lo menos eso es lo que yo pienso ahora también es cuando yo empiezo a pensar dentro de mí en aquello que dijo notch no en su momento lo de yo dejo el equipo directivo del juego porque siento que va muy lento porque yo quiero sacar muchas más cosas y no me dejan hacerlo porque si hago esto se van a enfadar conmigo entonces vendo el juego y me voy y esto es lo que pasa actualmente evidentemente que jeff lo lleva por muy buen camino y los demás también pero claro van a pasos de tortuga evidentemente que vamos a jugar a minecraft no hace falta tampoco ahora nuevo contenido para estar jugando meses porque minecraft a fin y al cabo es un juego que tú te montas tus historias ahí dentro tus circunstancias la gente no solamente son los cubos lo que hace grande a este juego sino la comunidad y cuando saque la nueva update como os digo también va a estar genial pero no sé me da la sensación de que de que no quieren hacer mucho quieren hacer muy poco y ya está y bueno no sé ya me diréis vosotros qué pensáis cuál es también vuestra opinión yo os digo que me gusta mucho hacer este tipo de reflexiones porque pienso que son importantes no para que también para que también nosotros saquemos nuestro lado crítico que creo que es importante que todos lo tengamos no que no seamos avanzamos y decir a todo lo que hacemos ya está bien pues no a mí me puede encantar una cosa decir oye pues mira yo esto lo mejoraría no es como nuestro móvil que tenemos imaginaros vale en las manos decimos oye si puedo ir a whatsapp puedo acceder a google pero me gustaría que lo mejor este móvil tuviese tal pues esto es lo mismo no hace falta que por decir esto o lo otro seas un hater de un producto no que no te guste son simplemente que oye pues mira piensas que a lo mejor así las cosas se pueden hacer mejor realmente yo no tengo la verdad absoluta yo todo lo que diga no va a misa es simplemente mi opinión personal aunque eso sí quiero que me digáis vosotros qué es lo que realmente pensáis al respecto sobre esto creéis que realmente el equipo de por sí está encerrado que no quiere avanzar creéis que aparte de eso sumándole o no se debe al tema de la multiplataforma que ya comentaron que tenían problemas con ello o simplemente creéis que es por otra circunstancia ya me decís a ver qué opináis y nada gente nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego adiós hay por ciento por ciento por ciento no lo dicho si no estáis suscritos al canal suscribiros que es muy importante y también de la campanita que si no luego youtube no se notifica nada ahora sí nos vemos chao